Amigos no se olviden darle like a mi página de Facebook, está el link en la descripción y bienvenidos al unboxing del juegazo llamado Persona 5, edición coleccionista Steelbook Ok amigos, entonces vamos a continuar con el unboxing de Persona 5 Esta es la edición coleccionista Steelbook, ya saben Steelbook son las cajitas que son de metal entonces por eso es edición coleccionista, casi no hicieron tantas de metal entonces les sugiero que lo quieran comprar o adquirirlo lo busquen en línea, está subiendo ya un poquito más de precio amigos entonces la última vez que salió el 4, que es el anterior, salió para Playstation 2 y PS Vita más hace como 10 años, entonces la gente, los fans estábamos ansiosos por esta parte 5 yo nada más pasé el 1, viejísimo, hace muchos años, duré muchas horas, papá, como 40 horas pero bueno, ¿qué están diciendo los críticos de este juego? que es uno de los videojuegos que tiene más estilo, que tiene mucho swag, está muy sexy los personajes también, ahí podemos verlos, ya sabemos que los japoneses son muy creativos amigos les gusta el cabello largo, los chalecos, los guantes, son muy espontáneos los japoneses entonces yo creo que por eso el juego está muy sexy, coqueto, entonces por este lado se ve Persona no sé si le voy a quitar el plástico, ahí se ve, entonces este juego es exclusivo de Playstation 4 no salió para el Xbox One, que es un shame y también para PSGamers Master Race, se van a perder este pinche juegazo, entonces este juego amigos es de un jugador y están diciendo que escupa mínimo 100 horas para vencerlo, wow wow, que bello Steelbook mira está bien sexy cabrón las chicas, yo me quedaría con esta de las colitas vamos a abrirlo, aquí hay un código, que bueno que lo intercepté, ah no, no es código es un manual, pero mira por dentro, estilo amigos, eso es, estilo y aquí se ve, mira, wow lo que les digo, los japoneses son muy estilosos acá, les gusta, son como, les gusta ser peacock peacock es una expresión americana, que quiere decir, peacock quiere decir pavorreal les gusta llamar la atención, tener un accesorio que sobresale, ya sea una bufanda un guante, unos zapatos rojos o verdes se dice peacocking en Estados Unidos, entonces ellos son así este juego se ve que también le gusta enseñar el arte entonces amigos, les vuelvo a decir, es exclusivo de Playstation 4 este es Personnel Unboxing, acuérdense de seguirme en mi Facebook, en el link en la descripción va a decir mi Facebook, denle like, subo muchas fotos estoy subiendo fotos muy sexys del Xbox One entonces amigos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima adiós